A clase chicos, a clase, después seguimos con los años, vamos a clase. Hoy los alumnos son los niños, ¿va? Vaya, vaya. Pase, pase, ¿cómo están? Buen día, buen día, buen día. Hola, Choco. Vaya, vaya. Buen día, buen día. A clase todo el mundo, vamos. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Juama, Bolivia. Juama. 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 Ya, aquí, aquí, vení, vení. Vení. Vení, Camilita. Venga, las chicas de aquí. Las chicas de este lado. Acá, vengan. Vamos a ponerse. Ya. Vamos. Perfecto. Allá. Listo. Vaya, soy Daniela, yo me vengo aquí. Vamos. Vamos, mira. ¿Cómo están, profe? Puama, Puama, Bolivia, Puama, Tetarareta. Hoy vamos a aprender los números. Hoy vamos a aprender los números. Ya caí con los niños. HOLA. ¿QUÉ TE LLAMAS? ELLA ES VALENTINA. VALENTINA. Y CAMILA. VAMOS CONTÓ VALENTINA QUE EN COLEZO APRENDÉS GUARANÍ. ¿SI? ¿SABES LOS NÚMEROS? MÁS O MENOS. VAMOS A RECORDARLO. AHORA VAMOS A APRENDER LOS NÚMEROS. VAMOS A APRENDER LOS NÚMEROS. VAMOS, PROFE. YA, VAMOS. ¿SABES? A VER, ¿QUÉ NÚMERO? A VER. EH... JUSTO SE OLVIDA AHORA, ¿NO? METEI MOKOY, EMBUAPI, IRUNDI, PANDEPO. AH, PERFECTO. MUY BIEN. BOBA, CHIYU, CURI, CHAO, 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 CHAO. Y PANDEPO. QUÉ BUENO. A VER, VAMOS PARA TODOS. VAMOS PARA TODOS AHORA. MIENEMOS AQUÍ EL 1... METEI. METEI, METEI, METEI. Y METEI. METEI. DOS, MOCOY. 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 Y A VER, MOCOY. YA. ¿CÓMO ES EL 2? MOCOY. ESO, MUY BIEN. MOCOY. MECOY. saved EL 3, MUAPI. المOCOY. MUAPI.umbkoY. ¿DUEN LO VER? A VER, BUAPI. A ver, a ver. ¿Cómo? ¡Guapi! 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 ¡Guapísimo! Cuatro, tenemos... Irundi. 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 ¿Cómo? A ver. Irundi. ¡Bien! ¡Bien! Ahí está. A ver, empezamos a probar uno por uno. ¿Cómo se dice el cuatro? ¿Cómo se dice el número uno? Córrase y pruebe para que lo ve. Meteo. Meteo. ¿El número dos? Mucori. Mucori. Vamos a ver más que Angélica. El número tres. Le gana. Guapi. 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 El número cuatro. Irundi. Irundi. Acá su hermana dice que lo va a salvar. A ver. A ver, vale. Es de cuatro. Es de cuatro. Irundi. 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 Ajá. Pandepo. 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 El seis. Oba. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chiu! 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 ¿No ves? ¿Cómo puedo terratimar? ¡Chiu! ¡Chiu! Ahí está. El ocho. ¡Puri! ¡Chiu! 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 Ahí está. Y el 10... Pañandepo. Pañandepo. El 10... ¡Eso! El 11 y el 2. Y después repetís el pañandepo y le sumas el otro. Pañandepo, mete. Pañandepo, mete. Pañandepo, mocoi. Ya. Pañandepo, irundi. Pañandepo, irundi. Pañandepo, mocoi. Pañandepo, 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 Chiu. Pañandepo, irundi. Uri. Pañandepo, chau. Y mocoipa. Perfecto, muy bien. ¡Bravo! Le vas a mandar saludos a tu profesora. A tu profesora. Y averiguar quién es tu papá, en serio. A tu profesora. Muy bien. A ver, ¿quién tenemos? Ahí está, entonces. Ah, el 20, ¿cómo sería? El 20, dijo, ¿no? Mocoipa. 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 ¿Cómo es el 20? Mocoipa. Exactamente, ¿no? Mocoipa. 30. Guapu. O sea, el pa. El pa se aumenta nomás cuando hablamos de decenas, ¿no? ¿No es 20, 30, 40, 50, 60? Mocoipa. Mocoipa. Metes se aumentaba opa. ¿Cuál? En las centenas se aumentaba opa, creo. Popa. Popa. ¡O sea, que el 90 sería chaupa, ¿cómo? ¡Chaoupa! Perfecto, muy bien, ¿eh? ¡Qué importante, ¿no? ¡Puesesitos rápidos! Hoy vino rápido. Oye, me encantó, ¿eh? A ver, pasá de arriba y lo hacemos todos juntos, dale. Ok, desde el uno, desde el uno. Ahora leemos todos juntos, dale. Ok, desde el uno. ¡A no, para! ¡Vamos! ¡Todo, uno, dos, tres, vamos! ¡Dos, tres, tres! ¡Mocoy, Moawi, Irundi, Mandejo, Oa! ¡Chiu, Yuri, Chao! ¡Pañanepo, pañanepo, retey, pañanepo, mojó! ¡Qué bueno! ¡Profe, muchas gracias! ¡Queremos recreo! Recreo, saludos a todo el país, profe, y gracias por acompañarnos. ¡Yacero, paí! ¡Pemá, peí, maé, cuá, de jara! ¡Amondo, tamarame, paí, teñanetetana, neta! ¡Mazavipegua, Charaguapegua, Camiripegua, ¿no? ¡Yacero, paí! ¡Qué bueno! ¡Saludos a todos los amigos! ¡Gracias! Ok, gracias por venir, profe. ¡Nos vemos!